Hola a todos, mi nombre es Felipe González, soy gerente de tecnología en Axia Core y les quiero presentar este video tutorial para crear una API utilizando Django, JWT y una interfaz para poder probar nuestra API llamada Swagger. Para esto vamos a tener 10 puntos. De estos 10 puntos vamos a crear un entorno virtual para poder hacer nuestro proceso mucho más isolado y mucho más sencillo. No vamos a utilizar nada más que lo que viene por Python. Vamos a crear un proyecto en Django, vamos a instalarle Django REST Framework cual es la librería que nos va a permitir crear este API. También vamos a instalar DRF espectacular. Esta librería nos permite traducir el API a un UI o a una interfaz web como Swagger. Vamos a agregar unos modelos a los cuales le vamos a hacer un par de CRUDs, crear, actualizar, borrar, etc. También vamos a crear unos serializadores quienes son los que nos van a traducir el modelo hacia objetos de tipo JSON. También vamos a trabajar con las vistas para poder crear los diferentes endpoints como también las vistas necesarias para poder crear un token JWT. urls para definir los endpoints y ya un par de conclusiones. De hecho esto debería estar así. Bien, eso es en lo que vamos a trabajar. Estos son nuestros 10 puntos. Bueno, empecemos. Entonces vamos a crear un entorno virtual. Para eso vamos a correr Python 3 y vamos a crear un entorno virtual. Entonces ahí creo el entorno virtual. Ya lo tenemos aquí en nuestra carpetita. Lo siguiente es que lo voy a activar. Listo, activado. Ahora si miramos, no tenemos nada instalado en nuestro ambiente virtual. Vamos a instalar esto que previamente preparé. Tenemos necesidad de tener a Django, Django Red Framework, Simple JWT, Espectacular. Y DRF Extensions, que es una librería que nos va a permitir crear las vistas de manera muy rápida. Bien, entonces vamos a decirle pip install-r requirements. Vamos a instalar. Aquí si miramos en pip freeze nos va a mostrar las librerías que instaló, todos los paquetes de Python que instaló. Pues se ven más que las que tengo en requirements porque hay unas dependencias claras en cada una de las librerías. Listo. Bien, lo siguiente que vamos a hacer va a ser hacer una migración. Ah, bueno, pero tenemos que entrar. Tenemos que crear el proyecto Django claramente. Entonces vamos a crear el proyecto Django admin start project. Y lo vamos a llamar app. Y también vamos a crear una aplicación llamada API. Listo. Oh, perdón. Me creo dos proyectos. Permítanme, borro este porque este no va. Es start app. API. Bien, entonces tenemos a API. Tenemos a app. Bien. Ok. Pero me quedó, la estructura quedó mal. Voy a borrar este. Debe quedar dentro de app. App, app. Sí. Y este ambiente virtual. Sí. Este proyecto debería estar acá. App. Entonces vamos a entrar a app. Y vamos a start app. Ahora sí. Bien. Este es nuestro proyecto Django que se llama app. que por defecto pone una carpeta app con información básica y nuestra aplicación llamada API. Listo. Estando ya aquí, vamos a mirar que nuestro proyecto esté corriendo. Para eso vamos a correr migraciones. Perfecto. Y vamos a start. Creo que es espectacular. Python. Y vamos a darle run server al puerto 8000 IP00. Si venimos acá, vemos que. Tenemos nuestro proyecto totalmente corriendo en Python, en con Django. Python y Django. Bien. Esto fue algo que hice para una pro anterior. Listo. Quedó configurado. Y ya tenemos aquí una base de datos de SQLite. Vamos a detenerlo. Y vamos a comenzar a configurar. Entonces vamos a crear. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestra, nuestro modelo. Entonces vamos a crear models.py. Allá lo tenemos. Entonces vamos a editarlo. En models.py. Vamos a definir este modelito. Muy sencillo. Se va a llamar to do. Podemos llamarle task. Como una tareita. Va a devolver en su método STR el nombre. Listo. Ahí ya quedó configurado. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser construir. Nuestro serializador. Quien es el que va a traducir nuestro modelo. Para Django. Resfremework. Entonces creamos un nuevo archivo. Se va a llamar serializers.py. En serializers vamos a tener algo muy sencillito también. Vamos a utilizar model serializer. Para poder tomar un modelo. Y serializarlo de manera muy rápida. Nuestro modelo se llama task. Y acá vamos a llamarlo task. Y pues para seguir la misma task. Bien. Ahí tenemos entonces nuestro serializador. Los campos los estoy obteniendo todos. Pero uno puede definir en una tupla. En un listado de tipo tupla. Todos los diferentes campos que queramos tomar. Del modelo. Bien. Teniendo ya esto definido. Podemos comenzar a trabajar. Por ejemplo si vamos. Vamos a crear un super usuario. Aquí lo tenemos. Vamos a decirle Axiacore. Le damos acá a. Soporte arroba Axiacore. Bueno realmente no me importa. Una clave. Termina la cuenta. Quedo configurado. Si vengo acá y le digo. Admin. Bueno. Algo pasó. Y es que no he levantado el proyecto. Perfecto. Entonces vamos a darle run server. Ahí está corriendo. Y. Recargo. Aquí ya tengo el administrador. Axiacore. Una clave. Y aquí ya tenemos el usuario. Si. Aquí está ya nuestro usuario. El que acabamos de crear. Con toda la configuración. Listo. Bien. Ahora. Vamos a trabajar. Ahora sí. A configurar todo lo que son. Django Red Framework. DRF. Espectacular. Simple JWT. Para ello. Vamos a tener. Necesidad de configurar. La pista. La vista la vamos a utilizar. Con Django Red Framework. Y esta vista. Va a ser una vista también igual. Muy sencilla. En donde vamos a. Llamar a nuestro. Nuestro serializador. Que se llama task. Lo obtenemos acá. Le decimos que queremos. Que el objeto con el que va a trabajar. Va a ser. Task. Serializer. Ahí lo tenemos. Y este sería. Task. Perdón que lo copie y lo pegue. Donde no era. Eso. Sería task. Ahí ya. Ahí ya tenemos. Configurado. Algo interesante que tiene. Django Espectacular. Es que nos permite. Extender el esquema. Cuando me refiero a extender el esquema. Es que nos permite manipular. Open API. Que es con lo que trabaja. Espectacular. En su versión número 3. Nos permite. Hacer cambios. De ese esquema. De Open API. Donde uno define. Títulos. Descripciones. Tipos de datos. Una estructura bastante compleja. Que incluso. Ahorita. Cuando veamos. La. El API funcionando. Podemos descargarnos. Y podríamos importarlo. En cualquier otro visor. O lector. De Open API. Bien. Pues aquí. Lo único que hice. Fue. Definir. Pues nuestra clase. Nuestra clase. Se va a llamar. Task. Viewset. Viewset. Es una clase. Que nos. Entrega. Django. Res. Framework. Para trabajar. Con modelos. Directamente. Nos hace. Absolutamente. Todos los diferentes. Métodos. Put. Patch. Delete. Get. Post. Que las sueldos. Llama de manera. Diferente. Digamos. Sería el get. Para todos. Retrive. Sería para. Uno. Create. Para crear. Será post. Update. Encierra los dos. Patch. Y put. Destroy. Delete. Y así. Entonces. Voy a guardar. Listo. Y. Por último. Nos queda. Entonces. Definir. Las urls. En las urls. También. Vamos a utilizar. Algo muy sencillo. Aquí. Tenemos. Varias cosas. Para revisar. Una de ellas. Es. Este. Que se llama. REST Framework Extensions. Que lo que nos permite. Es poder definir. De manera muy rápida. Un enrutador. Para todos. Nuestros. View Sets. Cuando hacemos eso. Solamente. Necesitamos. Importar acá. El router. El enrutador. Y poner. Todos los diferentes. Endpoints. Que queramos. Un grupo. Digamos. Que él se encarga. De definir. Para nuestro caso. Vamos a importar acá. A nuestro. Task. View Set. Y vamos a ponerlo aquí. Y este ya se. Digamos que él ya lo. Ya lo interpreta. Y le genera. Los diferentes. Urls. Teniendo en cuenta. Pues la estructura. Una API. Es. Put. Patch. Delete. Todo lo construye. El solito. Adicional. Pues definición del esquema. Swagger va a trabajar. Con el esquema. Entonces también. Tenemos que definirle. Donde está. Cual es la URL. Hacia ese esquema. Y ya. Para todo el manejo. El token. Utilizamos. Lo que ya nos ofrece. Las vistas. De simple. JWT. Obtener token. Refrescar token. Y verificar. El token. Ya. El resto son más. Importaciones propias. Como para poder traernos. O definir las vistas. Bien. Ahora vamos a trabajar. Listo. Nos hace falta. Decirle. A nuestra aplicación. En Django. Nuestro proyecto. En Django. Que utilice. Esta aplicación. Que acabamos de crear. Entonces. Vamos. A definirlo. Aquí. En nuestros settings. Voy a crear. Una nueva lista. Como para separar. Lo que es de Django. De lo que estamos armando. Lo primero. Es que hay que montar. A API. Lo segundo. Que hay que hacer. Es que tenemos que agregar. En nuestra configuración. A Django. Espectacular. A Django. Todos ellos. Toca también. Definirlos. Porque pues. Sin ellos. No lo vamos a poder construir. Que serían. Estos otros. Que tenemos. Django. Framework. Autoken. Toca traernos Autoken. Para poder manejar tokens. Res Framework sencillito. Y DRF espectacular. Listo. Voy a traerme. Y vamos a configurar. Un par de settings. Realmente no son muchos. Y entre todos. Ya los vamos a revisar. Listo. Entonces la definición. De Red Framework. En cuanto a sus settings. Es. Cuál va a ser el método de autenticación. La clase con la cual. Va a autenticar. Todas las peticiones. La definimos. De esta manera. Y. Si nos damos cuenta. Es una clase. Que nos ofrece. Simple JWT. Ya está montado. Solo es referencial. Y listo. También. Tenemos. Las clases. Las clases. De permisos. Que podemos definirle. Los por defecto. Digamos que esto. Lo que va a permitir. Es que cuando yo haga. Un Cona Consulta. Un Endpoint. El valíe. Que si tenga. Permisos. De acceso. Y por último. Definirle. A Red Framework. Que DRF. Espectacular. Es el que se va a encargar. De generar el esquema. Y ya. No necesitamos nada más. Esto es mucho más extenso. Pero es lo mínimo. Que necesitamos. Para el ejemplo. Para este tutorial. Podemos también ver aquí. Los settings. Para espectacular. Que la gran mayoría. Son más de descripción. Que cualquier otra cosa. Título. Descripción. Versión. Contacto. Y algo muy importante. Que me parece. Muy interesante. Es que puedo definirle. Variables. O settings. Que utiliza Swagger. Para su interfaz. Web. La que más recomiendo utilizar. Es Persist Authorization. Esto nos permite. Que cuando. Le pongamos un token. Lo guarde. En sesión. Y quede todo el tiempo disponible. No tengamos que estar. Haciendo peticiones. Cada vez que recargamos. La página. Al token. Al obtener token. A nuestro endpoint. De obtener token. Y por último. Tenemos. A simple. JWT. En donde definimos. El algoritmo. De encriptación. Ese algoritmo. Casi siempre es el mismo. Igual lo podemos modificar. Podemos ponerle. El. La variable. Del here. Passer. Beater. Que también es algo. Esperado. Todo JWT. Viaja con Beater. Pero pues. Se puede modificar. Se puede personalizar. El usuario. Con el cual. Como vamos a ir. A buscar ese usuario. Aquí también. Un par de settings. Unas clases. Con las cuales. Vamos a definir. Cómo se va a comportar. El token. Cómo se va a crear. Obviamente. El token. Climb. Es para. Decir. Que va a ser de tipo token. Lo que vamos a validar. Y por último. Tenemos. Pues. El token. Unusor. Que es. Realmente. Lo que. Importamos. Al principio. Que es. Esta. Esta. Esta pequeña. Extensión. Que tiene Django. Resfremwork. Para poder manejar token. Con los usuarios. Entonces. Él se integra. Directamente. Con eso. Bien. Entonces. Aquí. Ya guardamos. Vamos a las urls. De nuestro proyecto. De proyecto de Django. Vamos a conectarle las urls. De API. Para eso. Solamente. Necesitamos importar. El path. Con el cual va a trabajar. Aquí ya está. Vamos a incluir. Este que nos hace falta. Aquí ya. Ya quedó configurado. Aquí si nos damos cuenta. Pues le estoy definiendo. Que me importe. Todo lo que está dentro de. API urls. Y va a utilizar. Un namespace. Llamado API. Aquí en otra. En otra. Consola. Si nos damos cuenta. Pues. Me está diciendo. Que tengo migraciones pendientes. Por correr. Y pues. Migremos. ¿No? Acabamos la migración. Estoy en. Estoy en otra carpeta. No. Creo que no. A ver. No. Venga. A ver. Migrate acá. Bueno. Ahí lo cogió. Y volvemos a levantar el servidor. Listo. Vamos a mirar entonces. Aquí si recargamos. Ya. Tenemos. Los tokens. En este momento no tenemos nada. Este es nuestro administrador. No hay nada. Vamos a ir a mirar. Entonces. Es como quedó nuestra API. La ruta que le habíamos definido. Es esta. API. Esquema. Swagger. Aquí se ve que si cargó. Entonces tenemos nuestra base que es API. y dentro de las urls de la aplicación API. Y dentro de las urls de la aplicación API tenemos que esquema, esquema Swagger. Y bueno. Esto se puede modificar en cualquier momento. Y mágicamente podemos decir que ya tenemos las vistas configuradas. Que estas son las que nos ofrece JWT. Las que creamos con nuestro proyecto de tarea. Nuestro modelo. Y un esquema. Que este es el que utiliza Open API. Open API. Perdón. Open API versión 3. Se puede descargar. Si no lo puede mirar acá. Lo ejecutamos. El devuelve toda esta información. Que es tipo YAML. Pero pues también lo podemos cambiar el formato. Aquí cuando queramos. Y esto realmente es lo que estamos generando. Es lo que lee. Open API sirve para poder coger esta información. Y ponerla en otro visualizador. Y listo. Yo creo que eso es como en general. Ahora veamos el uso del token. Nosotros previamente creamos un usuario llamado Axia Core. Y le pusimos una clave. Si yo envío el proceso. Me dice. Oiga. Mire. Este es su token. De acceso. Para poder consumir los endpoint. Porque si yo llego acá. Y directamente le digo. Ejecutar. Me dice. Oiga. Hay que. Hay que mandar las credenciales. Aquí en la autorización le decimos. ¿Cuál es nuestro token de acceso? Autorizamos. Cerramos. Y ahora si ejecuto. Me devuelve error de servidor. Perfecto. Esto puede pasarnos todo el tiempo. Entonces hubo un error. Me está diciendo que no encuentra. ApiTask. Vamos a revisar. Si de pronto hace falta algo. Miremos. ¿Qué pasó? De pronto es la forma en como lo estamos construyendo. Bueno. Aquí esto debería llamarse task. Por como lo estamos construyendo. Perfecto. Esto no tiene nada que ver. Los settings no tienen nada que ver. No. Aquí no hay nada. Veamos nuestro modelo. Tenemos aquí. Que es de tipo. Que es task. Serializador. Trae a task. URL. ApiViews. TaskViews. Task. Está bien. Task. Serializer. Bueno. Parece ser que. No hemos corrido. Ah. Claro. Nos hace falta algo. Súper. Súper. Importante. Igual lo quiero mirar acá. Quiero confirmar. Sí. Aquí tenemos nuestra aplicación. Nos hace falta correr. La. Crear una migración. Para crear la aplicación. La. La tabla. En la base de datos. Entonces. Vamos a. A ver. Lo que vamos acá. Curso. Voy a tumbar. El proceso. El servidor. Y vamos a crear. Make migrations. Entonces. Creamos. Make migrations. Eso fue. Eso era lo que nos hacía falta. Crear la. En la tabla. En la base de datos. O sea. Crear la migración. Luego lo migramos. Listo. Ahora sí debería poder obtener la información. Veamos. Ejecutemos. Listo. Aquí me dice que no haya. Que hay un error de conexión. Ah. Claro. Se nos olvidó levantar nuevamente el servidor. Ahí corremos. Listo. Venimos. Ejecutamos. Y. Ahora me dice que no hay. No. No hay. Ah. Bueno. Cambiamos el nombre. De la URL. Voy a recargar aquí nuevamente el esquema. Swagger. Ah. Mira. Aquí recargué Swagger. Y aún así. Tengo la autorización. Todavía. Eso hace parte del setting que configuramos. Vuelvo otra vez. Ejecutar. Y ahora sí. Me dio un 200 con una respuesta vacía. No. Tenemos un listado vacío. No tenemos nada. Entonces vamos a crear una tarea. Entonces vamos a obtener acá. Le vamos a decir cualquier cosa. Mi primera tarea. Bueno. Mi tarea. Y. Texto de la tarea. Sale completed en false. Y enviamos. Cuando enviamos nos dice. Mire. ID 1. 201. Es decir. Que se creó de manera correcta. Y si yo vengo acá y cojo el número 1. Y lo busco. Ejecuto. Me devuelve el número 1. Si le devuelvo un número que de pronto no existe. Igual me va a volver un 404. Que no existe. Vea. Not found. Y. Podemos hacerle una actualización. Por ejemplo. Podríamos coger y decirle que. Para el número 1. Quiero que ahora se llame. Tarea actualizada. Y podría yo eliminar estos otros campos. Porque. Pues. Al ser un patch. Puedo solo cambiar un. 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 Doscientos. Con tarea actualizada. Que es diferente a la que teníamos. Que era mi tarea. Si yo vuelvo y reviso aquí. Con un get. De este. De este. De esta tarea con el número 1. Ahora me devuelve. Tarea actualizada. Y lo mismo puedo hacer con put. Con put. Si necesitamos definitivamente. Mandar todo el objeto. Así que. Pues lo voy a copiar. Según la respuesta que me dio. Vamos a intentarlo. Crearlo completo. Quitarle este pedacito. De acá. Le vamos a decir. Texto de la tarea actualizada. Con put. Al id número 1. No es necesario mandar el id acá. Y enviamos. Y como respuesta. Ok. Tenemos. Que el token ya nos valió. Entonces toca volverlo a generar. A ver. Vamos a crear nuestro token. Vamos a validarlo. Por. Axia core. Y acá abajo. Demo. Demo. Corro. Me genera el token. Ahí ya validamos. Que no se puede utilizar. Un token expirado. Vamos acá. Le hacemos logout. Le mandamos el nuevo token. Y cerramos. Enviamos. Enviamos. Y ahí ya quedó. Actualizado. Ah, pero. Este no era. El que estábamos trabajando es este. Actualizado con put. Enviamos. Bueno. Aparece que está mal. Mal. Mal puesto nuestro json. Ah, sí. Este json está mal. Porque aquí hay una coma de más. Va de nuevo. Ejecuto. Y me da un 200. Y dice. Tarea actualizada con put. Ahí ya pudimos hacer. Casi que todos. Los métodos. Solo nos falta uno. Que es la eliminación. Vamos a eliminarlo. Estoy cerrando todo esto. Porque me confundo. Y acá le damos un número uno. Enviar. Y él. Efectivamente. Lo elimina. 204. Código exitoso. Si yo vengo acá. Get the task. Y vuelvo a ejecutar. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Absolutamente nada. Y. Pues. Aquí de manera muy general. Podemos ver. Cómo funciona. Está sumamente integrado. Permite hacerle configuraciones. Adicionales. Cómo por ejemplo. Cambiarle aquí. El título. El texto. La descripción. Es más. Nos permite generar nuevos. Ejemplos. No solamente. Este que está por aquí. Cuando le hacemos. Try. Este. Este es. Aquí en. Ah no mentiras. Es que este no me sirve. El post. Aquí. Aquí por ejemplo. Si yo le digo. Clear. Él tiene un ejemplo acá. Podemos nosotros modificar. En el Open API. Cómo debería ser el ejemplo. Tal como lo queramos. Igual. Bien gruesito. Con mucha información. Y también. Lo que me parece. Más. Más chévere de todo. Es que está tan integrado. Que nos permite. Tener la misma descripción. Que definimos en los modelos. La información de los campos. En el modelo. En Django. Yo dije que. El título. Iba a tener una longitud. De 255. Y aquí. Sin hacer yo. Casi nada. Tengo acá. La misma información. De esa manera. La API. Tiene la misma configuración. Que el modelo. En caso tal. Que yo tenga que modificar. Para algo. En mi modelo. Aquí se va a actualizar. De hecho. Lo podríamos hacer aquí mismo. En un momentico. Busquemos nuestro modelo. Creo que es este. Task. Si yo le digo que ahora. Ya no va a ser de 255. Sino que va a ser. De no sé. 128. Si yo le digo eso. Y le creamos una migración. A ver. Creemos una migración. Migrations. Que lo que hace. Es actualizarme ese campo. Y lo migramos. Y luego levantamos nuevamente el servidor. Si venimos acá. Y revisamos. Voy a recargar acá. Pum. 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 Y venimos y miramos. Como está el esquema de la tarea. Ahora me queda en 128. Que será lo mismo. Que acá. Como lo estoy mostrando. 128. Y así sucesivamente. 128. De esta manera. Se hace muy sencillo. Mantener la documentación. Con Swagger. Porque prácticamente está todo súper acoplado. Y súper conectado. Y ya. Con esto vamos por finalizado. Este video tutorial. Espero haya sido de gran ayuda. Y poder entender el funcionamiento de un API. Es bastante sencillo de montar. Claramente. Esto dependerá de. Qué tanto. Habrá que montar. Qué tantas validaciones. Habrá que hacer. Digamos que uno puede entrar. Muchísimo. Muchísimo. Más en detalle. Porque. Esto realmente es un abre bocas. Sobre lo que se puede hacer. Con estas herramientas. Espero que haya sido. Muy claro. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias por ver el video.